Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estoy una vez más con Horizon Chase Turbo Vamos a ver si esta semana hay alguna cosilla nueva de las que suelen colgar Vale, este ya me lo habéis ofrecido varias veces, ya lo pillaré, ya lo pillaré, tranquilos En zona de juego, había la semana pasada algo de Halloween, esta, a ver que es Parque Nacional, eh, eh, for a ride night, bueno, un cochazo, vale, echa un vistazo, estupendo Vale, parece que esto es nuevo, ¿no? Cruiser Challenge, vamos a probar un poquito A ver que tal es, ¿no? Esto, voy a probarlo, voy a probarlo, así a simple vista, eh Luego ya yo me lo haré más tranquilamente a mi rollo, pero voy a probarlo Parque Nacional de las Secuoyas, eso son secuoyas, no lo que se ve ahí Ahí va, ahí va, si es que... Venga, venga, no tenía que haber hecho eso, pero bueno, da igual Venga, me meto... Pues tiro un nitro, ¿no? A tomar por culo, ¿no hay fichas? Sí que hay fichas, sí, sí que hay fichas ¡Oh! ¡Oh, shit! Vale, 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 pues parece ser que las fichas están bastante controladas Y creo que poniéndome yo en este carril... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero que están locos Creo que poniéndome yo en este carril, más o menos... No voy a ir... Ahí está Y luego ir al carril central, eh Si no recuerdo mal, ir al carril central Vamos a ponernos aquí un poco más en serio Uy, quería meterme por en medio, eh, pero no ha sido posible Vale Vale Venga, pues voy primero, gente Voy primero y he conseguido todas las fichas Ni tan mal, ¿no? Vale Ya no tengo más nitro, claro Si es que he gastado como un cosaco Vale, vale Bueno, esto ha sido fácil, eh Ha sido bastante fácil el tema de las fichas y el tema de llegar primero Muy bien Me ha gustado, me ha gustado Vale, a nivel global no estoy en ninguna... Oye, pues nada, cuatro segundos, ¿no? Más que el primero Bueno, casi cinco segundos Más que el primero Así que, bueno ¿Yo dónde estoy? ¿Aquí dónde estoy yo? ¡No aparezco! Ah, no aparezco ¿No estoy entre los mayores 50? Bueno, da igual Vamos a probar el segundo Este era... Claro, es que este era dificultad No hay menos Vamos a probar esta A ver qué tal las fichicas Y a ver qué tal el resto Ya os digo, ¿eh? No voy a repetirlo Hasta hacerlo al máximo Porque es simplemente Que quería ver Un poco Cómo es la zona de juego De esta semana ¡Oh! Ahí están las fichas Vale ¡Oh! Vale, vale, vale Bueno, he cogido gasolina Vale ¡Oh! No he cogido las fichas No he cogido todas las fichas ¡Mierda! Voy a pillar un nitro ¿Por qué? No sé por qué ¿Por qué lo he hecho? Pues buena pregunta ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco le tengo A darle golpes a la gente ¡Oh! Creo que me he dejado Me he dejado dos fichas Pilla nitro Pilla nitro Que al menos acabaremos primeros ¡Joder! ¡Venga! Ahí está Bueno Algo es algo No he conseguido todas las fichas Pero algo es algo Pescaete Un minuto 0-3 Bueno, joder Son bastantes segundos Más que el resto Es que me he dado muchos golpes Aquí, pues claro Es lo que tiene Vamos a ver Cruiser Challenge San Francisco Vamos a probar esta carrerita A ver qué tal Be fast and bold ¿Bold? ¿Bold no es ciego? ¿O no? Igual me estoy colando, eh Igual me estoy colando, gente ¡Oh! Vale, vale Las fichas están ahí Bueno Vale ¡Oh! Podría haber cogido, eh Ahí el nitro Voy a tirar un nitro ¡Va! Así me voy a A toda esta gente ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Pero dónde van? Se han picado, eh Se han... Hostia, no he cogido ni una ficha Gente ¡Qué mal! Pues tiro nitro Para celebrar Que acabo de coger un nitro Hostia, qué mal Que me han dado por detrás Muy mal, eh El tema de las fichas Está más complicado De lo que me esperaba Pero bueno Voy primero Tiro nitro Última vuelta ¿Aún podría cogerlas? Ya no Porque soy idiota Porque no me... No, porque no recordaba Donde estaban, eh Realmente ¿Ves? Aquí esta sí Esta sí que la recordaba Pero... Va a tirar nitro Que aún me quedaba Bueno Vale Un minuto veinte Un minuto veinte Bueno, un minuto cinco Menos de cinco segundos Siempre estoy ahí, eh Un poco como... Hostia, el primero del mundo Pues yo unos cinco segundos Que es que son muchos, eh Cinco segundos Son muchísimos Los Ángeles City of Angels Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esta carrerita Venga, venga, venga Venga, va, 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 va Uf Lo que pasa que es La lluvia... No, no Yo y la lluvia No me llevo muy bien, eh Las cosas como son Oh Hostia Mira, es que hay dos carriles Solo para Venga Oh, oh Pillo otro nitro Yo creo que estaban por aquí las fichas Pero... No sé Sí, ves Por aquí había... Había un carril más Joder Y me he quedado sin nitro Y está ahí, eh Está ahí, está ahí Lo que pasa que no creo que lo consiga ya, ¿no? O sí No, no No lo consigo, no lo consigo Pues... Oh Hostia, última vuelta ¿Que puedo hacerlo? Pues yo creo que me tendría que poner por aquí, eh Para coger las fichas Molonguis Ay, míralas 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 Me he quedado Me he quedado a una, eh Yo creo Creo que me he quedado a una puta ficha, tío Qué rabia Bueno 1, 48 1, 41 1, 41 7 segundacos más, eh Ojito al dato Y la última que deberíamos poder probar es Santiago Zic, zac Hostia, esta es todo el rato Que si izquierda Que si derecha Que si izquierda Que si derecha Bueno, vamos a probarla Venga, que nunca está de más Me mola que vayan colgando Cosillas, ¿sabes? Nuevas, nuevas carreritas cada semana Porque le da esto Le da un toque Le da un toque, le da un toque al juego Vamos, vamos, vamos Oh, shit ¿Las he cogido todas en la fila? Igual sí, eh Uff Mete, mete nitro para Pues sí Hostia, hostia, hostia Es que Me estoy colando, me estoy colando mucho, eh Es complicada, es complicada Tema de fichas igual no, pero Es complicado el tema del zigzagueo Y no he pillado gasolina, eh Buah Es que, ¿ves? Este cambio, este cambio Me la he pegado aquí como tres veces ya Voy a acabar quinto, eh O sexto Mirad lo que os digo, eh Venga Pues igual no, eh Bueno Segundo A ver Tampoco estará Para ser la más complicada De todo el tema este que han subido aquí Buah Lo que... Ojo, eh Trece segundos más que el primero Este Abad de Con Este es el puto amo, ¿no? Del mundo Mundo mundial Es el puto amo No sé quién es Pero lo buscaré por YouTube Para ver si Si es que sube alguno de sus vídeos O no O simplemente lo hace por puro gusto Bueno Esta es la zona de juego Que tenemos esta semana Y ahora vamos a Campañas Tenemos todas estas que aún hemos de probar Bueno, esta ya la probamos Pero nos faltará el Senna y el Summer Vibes Lo tengo ahí presente Porque ahora ¿Qué hicimos en el anterior vídeo? Hicimos Australia Exacto Pues nos queda China Y en China Pues aquí tenemos Tenemos Chengdu Que tendremos que hacer aquí estas dos Carreritas Vamos a ver si podemos hacerlas Y le damos un poquito para el pelo Chengdu Mercado ¿Dónde estarán las fichas? ¿Dónde estarán las fichas? Uy He cogido He cogido He cogido Hostia puta ¿Y las fichas? Mira Están aquí Están aquí Pues he cogido bastantes Voy a hacer Uuuu Venga, venga Uy No las he cogido Ahora no Bien, bien, bien Me ha dado por detrás O sea que Pues venga Tengo todas las fichas ¿Eh? Solo tengo que dar primero ahora Hostia puta Así como voy a quedar yo primero Ya no me quedan Nitro además Última vuelta Pues ya puedo ir Ya puedo ir bien Ya A ver, estoy tercera Aún puedo hacerlo Aún puedo hacerlo Y el segundo está aquí El primero va a ser más complicado Igual No Va, bien, bien, bien Gracias Está ahí Pero yo creo que ya acabo segundo Está muy lejos Tendría que cagarla a él mucho Y yo hacerlo muy, muy bien No, no, no Lástima, eh Lástima, lástima Yo creo que uno o dos golpes menos Y habría quedado primero Vale, vale Sí, sí, sí Bla, bla, bla Lástima porque había cogido todas las fichas Y eso es lo que más suele costar Más que quedar primero Pero bueno También es verdad que estamos llegando ya Al final de lo que viene a ser el juego ¿No? El completado de todo el mundo Y estas pues tienen que ser complicaditas Venga, venga Oh Oh, mama Cojo la gasofa Hemos hecho Una pasada No he cogido esa gasolina Pero bueno, da igual ¿Es ella? ¿Ha terminado? No me lo creo No puede ser He cogido una He cogido una Vale Tiranidro, tiranidro Tiranidro Vamos a ver si conseguimos acabar primeros Lo que tengo que hacer es no pegármela Ya no tengo nitro Aquí, aquí, aquí Esta era la complicada Esta era la complicada Si paso de aquí Sin pegármela Yo creo que ya He conseguido ya Ganarme esta carrera Cojo gasofa Porque mira Porque soy así Y ya está Completada Nuevo récord Para mí Claro Porque si estaba ahí el Apple Claro, el Nespa 0,18 18 segundos Tío, pero ¿cómo puede ser? Es imposible Es imposible El Nespa 3 Este es imposible El 1 con 4 Es que el 1 con 4, tío ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que ahí hay Tongo, gente Ahí hay bugs Buggy, buggy Buggy, buggy Muy bien Pues hemos conseguido esto Vamos a ver la siguiente Así al menos Yo que sé Si completo esta Esta zona Dentro del país Yo ya Por este vídeo Me daré por satisfecho Y ya para el siguiente Pues completaremos El resto de China Por ahí ya van saltando Coches Uy Me quería meter por ahí Por en medio Pero no ha podido ser No ha podido ser Y además me están dando Me están dando pa'l pelo No No Uhhh Vale 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 Vale, vale, vale Vamos pa'lá Vamos pa'lá Dos vueltas restantes Aún puedo hacerlo Aún puedo hacerlo Voy quinto Voy quinto eh Por eso aún Vale Y ahora venía Ahora venía otra Cojo nudo Voy segundo Mira luego Y ahí tengo el primero Ahí tengo el primero Cojo la gasofa Que siempre da bien cogerla Bien Bien, 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 bien Vale Ya no tengo más nitro Se me ha visto el plumero Me cago en la puta Si es que me vengo arriba Me vengo arriba Gente Cojo esa gasofa Y ahí está Vale Oh Esto es un Perfect Me dan seis puntitos En total eh O sea Se acumula ya Poquísimo, poquísimo Pero bueno Está bien Claro A ver Son carreras en las que ya había quedado primero Anteriormente Y ya había cogido un nombre considerable De fichas Pues claro, imagínate Vale, pues esta zona la tenemos hecha ¿Qué nos faltará? Nos faltará esto y esto O sea Esta de aquí Y esta de aquí Voy a probar esta Porque acabé tercero Y la verdad es que No puede ser No creo que haga todas las fichas Pero en caso de que no las haga Como quedaré primero Pues para el siguiente vídeo ya quedará Oh La gasofa está a la derecha Nota mental Vale Ahí hay fichas A la derecha Hay gasofa Y fichas Hostia, no he cogido la gasofa de nada Vale Hostia, puta Venga Joder Está difícil esta carrera Está dificilita Hostia Es que vaya Vaya cambios de De todo, tío Vale Pues nada A ver Conseguirlas las he conseguido Voy tercero Así que Buah Uff Es que aquí Te obliga a frenar Porque si no Última vuelta No tengo nitro, eh Por eso A la que se pega un nitro Me folla Bueno De gasofa creo que esta partida No he cogido más Oh No, 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 no No Dale, dale No 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 Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Cómo se me ha quitado Ese podio Ese podio Se me ha quitado Por culpa De un golpecito De primero A tercero Con todas las fichas Cogidas Gente ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dos punticos Claro Ah Qué rabia Qué rabia A ver Cómo vamos de tiempo Yo creo que puedo Hacer un intento más Va Me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia Jeje Voy a probarlo una vez más Antes de volver A mis quehaceres Normales Vale, vale Aquí están las fichas Lo que no he cogido Es la Gasofa Tampoco Otra vez Pero sí que he cogido esto Y esto ya las he cogido Del tirón Bueno, bueno, bueno Hostia Es que estas curvas Son mortales, eh No Hijos de puta ¿Y dónde están las fichas Que me faltan? Ah Estaban aquí Hostia Puta Me queda un nitro Me quedan dos nitros ¿Y por qué tiro yo nitro aquí? No lo sé Me he venido arriba, tíos Es que Me vengo arriba Vale, vale, vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Juntito Bien Gasolita Gasolita No pegarse el tortazo Por favor Por favor No te pegues el tortazo Pesky Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Bueno Vale Nuevo récord Sí, todo lo que tú quieras Me la suda Perfecto Pues ya sé que esta no es la siguiente que iba a hacer Pero es que ya me ha picado el gusanillo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno Eh Has desbloqueado un coche nuevo Nano ¿Qué pasa Nano? Pues oye Habrá que probar el Nano, ¿no? Probamos el Nano con esta Y a lo mejor nos lo sacamos ya del tirón Vamos a probar el Nano El Nano tiene que estar por aquí, ¿no? Tiene que ser de los últimos Sí, es el último Oye, oye, oye Pues ni tan mal, ¿eh? Además, como es pequeñito Igual me puede ayudar ahí A meterme entre los coches, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Ojo el Nano, ¿eh? Yo me siento aquí ahora Como Mr. Bean Ahí Conduciendo su coche Ahí, ahí va Lo que no estoy teniendo en cuenta Estas las fichas Es lo que acababa de... Pero bueno Más o menos están en medio Con lo que... Guay ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Con qué me he dado? Yo si no me he dado con nada Vale, en medio, derecha Medio, derecha, izquierda Medio, derecha, izquierda Medio, derecha, izquierda Medio, derecha, izquierda Vamos a intentar acordarnos Hostia, medio, derecha, izquierda Vale Creo que eran por aquí Medio Derecha Izquierda Izquierda Y luego otra vez Izquierda, ¿verdad? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Vale Esa me falta Vale, vale, vale Vamos a intentar no caernos Porque creo que voy primero Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Voy primero Casi me la pego Por mirar la pantalla de arriba Por eso, gente No hay que estar pendiente del móvil Cuando se está conduciendo Porque ¿Ves? Luego pasan estas cosas Voy a tirar un nitro No debería haberlo hecho igual Pero Me ha venido Y cojo la gasolina Porque voy sobrao, ¿eh? Muy bien Oye, pues Pues nada Que lo hemos hecho también, ¿eh? Lo hemos hecho también Sí, señor Ok Pues entonces, ¿qué? Y lo hemos hecho con el Nano El coche nuevo este Que nos han Felicidades Completada Al 100% China Pues nada, gente Yo lo voy a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Que esto es lo que importa En el fondo En el siguiente vídeo Pues continuaremos con Japón Luego ya nos faltará Hawái Y ya estaremos, ¿eh? Hemos completado Estamos ya al 96% De la vuelta al mundo Completada Al 100% Así que Gente Un abrazo a todas y a todas Chao, chao